Yeah, que el DJ, wuuuuh Venga, venga, venga Jui, jui, jui Venga, venga, venga ¿Quieres kick up? ¿Quien dijo rap? Te traigo rap Para toda la gente mi fuya suya Spongebob Aquí gustando el MC, eso sí es el pussy Que viene a rimar de lujo pa' la mina que es el pussy Te ves que Dios es pussy, te gusta en ti my music Lo escribo pa' ti, por ti todo hace lucir Llegame pa' un taxi, hey sí La noche no se equivoca, no, 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 Adam crazy Me gusta el ruido que hay en este club Cuando chocaron manos sin las sedes, se saludó un disco Te ves a culo, pero todo fue mejor si ponen old school Cómo meter la 8 y ser el rey del pool Cómo haría lluvioso que es hermoso si no fuertes tú Cómo fin de semana eterno sin dinero, sin gira y sin hip hop Si no es quick quick Son 3600, los que estamos aquí Son 3600, el rato de mi país Son 3600, soy un 3600, conmigo y DJ Son 3600, los que estamos aquí Son 3600, los que estamos aquí Son 3600, soy un 3600, conmigo y DJ Somos el plan trasero Y te sumas, sumas, y dices la un asolazón Que yo te pienso pa' que ser presciosa de esas Pa' que esta plata r torque y quito, lávate la boca No solo que a palestes hacen to' cuya te roba Cuántos hijos me mamás se disfrazaron Que ellos ser los primeros de esos ramos de esos precios pesados Quien diga que yo te mi joda convertiré en ser un inamada De la hora, aquí la moda, mira, mona o se joda Mírame que ya no me lo explico, que es un 90 y pico Ahora soy un prisionero perdido en el siglo No sé si me falta equipo, me rico Me gusta quien lo soy para cobrar un ladísimo Las olas con el rap es un cerámite que libera Pero entre los payasos me sofoca, esto me encierra Bola y sonrío como Gil Tu diálogo me apura, soy el público, no aprecia que ríe Pero ese es mi perfil, J.B.R. The Seal Me gusta esa difícil, beat, hit y biskin Un cuarito chico y pongo de cabeza las muñecas de la discoteca Son 3600 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 Conmigo yo te necesito un aplastito Me necesito ser ir